Pee-Man es un habitante de Villa Saerup así como un antiguo miembro de los piratas de Usopp y hoy vamos a ver 5 cosas que no sabías de este personaje de One Piece. 1. El es muy leal a Usopp y es muy valiente, ya que le hizo frente a Jango para defender a Kaia. Su sueño es llegar a ser un carpintero. 2. Pee-Man aparece con la recompensa de Usopp, mostrándoselo a Kaia, siendo los únicos que reconocieron a Usopp tras la máscara de Soe King. 3. El nombre de Pee-Man significa literalmente pimienta y es la traducción que se utiliza como su nombre en la versión española y en la versión latina de 4Kids. 4. En el anime, en el episodio 512, Pee-Man fue visto junto a Kaia, Tamanegi y Ninjin leyendo las noticias sobre las hazañas de Luffy en Marineford después de la guerra, algo que no se muestra en el manga original. 5. La comida favorita de Pee-Man son los pimientos rellenos. 6. La comida favorita de Pee-Man la速ede de piche 6. La comida favorita de Pee-Man ¡Gracias!